Se me ocurren Un corto... No sé No tiene nombre Pero son una serie de acordes espectaculares Y hay dos, hay dos Y 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 hay dos ¿Va? No hay un corte ¡Vamos! Pueblo Qué A 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 10. 2, 3, 5, 7, 11. ¡Gracias! 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 ¡Fucking bitch! Toma 213 Malísima, pero bueno ¡Gracias! Fue todo